El poema dice Los 10 éxitos del Tibri Leo canciones, veo textos, miro insultos, escucho miedos, nada correcto en la alta autopista Solo un par de gallinazos, sobrevuelo las fincas, paseo, aventón, nena, el kilómetro perfecto La canción justa, mañana excelente, para una mañana excelente 666 kilómetros y vamos al mar Cientos de alcatraces toman cervecita en una tienda del lugar Me bastaría a mí mismo, necesito en el acto un motel de esos de carretera Par días manejando, me he preocupado porque la radio estuviera escupiendo su caspa En el volumen adecuado, borrado y con el pecado encima Bueno, la idea es calentar la noche Este es un poema de mi más reciente libro que se llama Poemas en vías de extinción Pues es un trabajo más de investigación Pues hay mucha investigación aquí Se llama convocatoria Necesito bajista para formar banda de vieja guardia Indispensable tener bajo y nociones de solfeo Llamar a los siguientes teléfonos Después de las 9 de la noche o antes de las 8 de la mañana O escribir a este correo Cuido niños también y doy clases de cerámica Punquetos, lo insistan Cerros reguetoneros y bóperos también Invitamos a toda la comunidad a ser parte de las medurías de Acción Ciudadana Cuyas reuniones se harán durante todo el mes de marzo Los miércoles a las 8 de la mañana Verá entre 17 y 20 años Para cortometraje bajo presupuesto Preferiblemente con piercings y teti plancha Tatuaje en la espalda es un plus Mancito con pinta de guerrillero Vintal sicario, vintal artesano Clase media baja Que sepa hablar inglés No tenemos para pagarle a los actores Pero alcanza para refrigerio A todos los de la producción y créditos Incluyendo extras Compre desodorante Rolón El único con fórmula antitranspirante Especial para combatir el daño en la capa de ozono Use Rolón y llegue a casa sin oler Aja, buen chiquito Mi hotel de mala muerte Buenas, ahí lavan ropa Tan cochinos Se editan cursos de guitarra eléctrica Hago traducciones a 5 mil pesos la hoja Habitación para dama o caballero que trabaje Aprenden solo dos horas a editar el file code O premiel en una clase Lo dejo hecho un experto Vendo finca en la vereda del plan Vendo moto, piallo, gangazo, barata Ofrezco clases de baile, cumbia, porro Cocina, criolla Sudado, lengua, sobre barriga Solo extranjero Se alquilan a cabañas por días Culicagados, pañalería Reparamos su portátil Somos proveedores Repuestos con garantía Por favor, no pegué aviso sin antes no haber cancelado la oficina Mil quinientos pesos por dos semanas Lago ropa Exacto, teléfonos Esto es un poema dedicado a la Feria de las Flores Pleonásticamente ebria Hippie artesana del siglo XXI Sin más legado ni tradición que su ilumina y sarcasmo Le dice bestias a los festejantes de la Feria de las Flores Paradójicamente ebria Señora cincuentona Saca un oki-toki Oprime un botón Se lo lleva a la oreja A manera de teléfono celular Y le contesta a la hippie ¿Quién es que es la bestia malparida? Puertas filatorias Cayéndose de escalera Mujer Mujer registra sobrevuelo de ovni Mientras trataba de filmar a su escultural vecino En el corregimiento de Santa Elena Oriente de Medellín Cámara se le dispara involuntariamente Y capta nave espacial surcando el cielo colombiano Especialistas ponen en duda rumores difundidos ayer Sobre posible avistamiento de ovnis Secta antioqueña dice haber hecho contacto de antemano con visitantes del espacio exterior Latillos voladores parten de territorio colombiano Y dejan su mensaje de paz a los terrícolas Perros paisas viajan en su totalidad con ellos Privando eternamente a dueños de su fiel compañía Representantes de la raza humana Confirman que raza canina Lo entendía todo Y que esperaban en la tierra como espías En medio de la misión especial Perros hacen declaraciones a la prensa Articulando el lenguaje humano A la perfección en todos los idiomas Antes de partir De vez en cuando me meto al portal de Lina Marulanda www.linamarulanda.com No hay nada Allá afuera no pasa nada Tan solo un fondo negro y nada más La pantalla de mi computador se llena de un vacío sobremodulado Se tiró de un balcón y acabó con su portal De vez en cuando me voy a la calle Y camino por las calles de un viernes o de un martes Si saben cuando estaba chiquida dependía de ello Pero había muchas linas marulandas del fútbol Tirándose del abismo de sus propios golazos Para la fecha no me importan los públicos del fútbol Que se quedaron atrás También lo de hoy Mañana será ayer Camino por las calles del centro Y también me gusta parcharme En los bares del poblado Pero allá afuera no hay nada Este es un poema retro Mil de chorro Un solo muerto pesa más que toda la música chatarra del mundo Los autos todos llevan un muerto en la gaveta En maletados les dicen en mi cuero El viaje 500 días y 3 noches A veces se pone heavy Te llevo en la mira 15 pachorro Venís conmigo Yo no distingo Si el Padre Nuestro sirviera para agradecer A mi nada me parece increíble Yo no te distingo Pero conozco el excremento de caballo Y en nada se parece Al sonido de las cocinas Avisos de restaurante Vienen por mi O es que acaso también andan en el camino Son mensajes de Dios Alguien nos ha mandado con noticias importantes Son los carteles de precaución Sus compañeros de viaje Vienen por mi Cuanto nos falta para llegar Y a donde Carteles de teléfono público 200 metros No me mientan Buenos días agente Como ya le he dicho Tengo abono metido en la guantera Y tengo una traba elegante Y el visaje es el que mata Agente No se me toque parcero Esa es mi ruta Y voy para las que sean Buenos días agente No soy ningún mal oso Tenga lo presente forastero No crea cucho Que atravesar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.